En tu mirada Y es que de ti me enamoré Y que tú no te voy a prometer Que no le de papel a la luna Y justo el mundo de la luna En tu ventana apareceré Ay, 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 amor Cómo me duele No poder decir que sí Amor, ay, amor Ay, 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 amor Cómo me duele No poder decir que sí Amor, ay, amor 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 Amor